María sufre un tumor maligno, vive en Lugo y para recibir una sesión de radioterapia de 30 minutos necesita entre desplazamientos a Coruña y largas esperas hasta 5 horas. Todo porque en el hospital de Lugo no disponen de los medios necesarios para su tratamiento. Entre lo que perdía para ir, lo que perdía para volver, pero claro, luego también lo que es para después. Como ella, decenas de pacientes viven esta situación a diario. Ya tenemos otras cosas encima de nosotros para aguantarlas sin aguantar estos viajes. ¿Qué se va a hacer? Está así esto puesto y hay que hacer lo que manda. Así son las cosas. La Junta había prometido solucionar las carencias del hospital lucense en unos meses, pero las nuevas previsiones ya hablan de como mínimo dos años de espera. Sobre todo es humano pensando en el tipo de pacientes que son, pacientes con tratamientos oncológicos, de radioterapia, de medicina nuclear. La Consellería de Sanidad asegura que el hospital de Lugo ya cuenta con un servicio hemodinámico, pero este solo funciona de 8 a 3. Las carencias de este novísimo hospital obligan a que si un paciente sufre un infarto durante la tarde, tenga que ser trasladado al hospital más cercano, en Acoruña, a 80 kilómetros de distancia. La intervención en la primera hora es fundamental en la supervivencia del corazón infartado. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo se moviliza para solicitar al presidente de la Junta, Núñez Feijó, que cumpla con lo prometido.